¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué estás hablando? ¿Este regalo, me lo ves? Es un... no sé qué es eso. ¿Qué es? Es una salchicha mágica. A ver, tírala. No la puedo tirarte, lo estoy diciendo. A ver, déjala aquí, en el cofre. Lo voy a poner ahí, lo voy a poner ahí, en el cofre. Aquí, en el primero. Opa. ¿Qué te está pasando alrededor? ¡Estoy mágica! ¡Ti! Te noto un poco caliente. Ten cuidado, no te voy a caer mal. Mira, Dani, ¿quieres ver mi nueva casa? ¿A verla? Pues mira, te hago un recorrido. Esta es la cocina. Para que tú trabajes. Porque tú tienes que cocinar siempre. Este de aquí es para ver todo lo que hay lejos. ¿Ves? ¡Dani, ¿dónde estás? ¡Dani! ¡Estoy en tu piscina! ¡En la piscina! ¿Qué haces en mi piscina, Dani? ¿Qué haces? Te caíste, ¿verdad? ¡Corre, corre! ¡No, para nada! ¡Apúrate, Dani, sube! Mira, te enseño aquí. Este es mi comedor súper grande para que toda la pandilla venga aquí y nos sentimos a comer. ¡Ah! Me gusta, me gusta. Ir a tu piscina de rico. ¡Es en la piscina, es una fuente! ¡Dani, sal de ahí que te vas a morir! ¡Sal! ¿Sabes cuál es lo divertido? ¿Qué? Cago muecas y la gente no lo ve. ¡Qué bueno! ¿Qué? Estoy haciendo muecas al hacer sonido y no, la gente no lo ve. ¡Qué triste! Este es mi cuarto. ¿Ves? ¿Mi camita bonita? A ver, a ver, a ver. No puedes dormir. ¡No puedes dormir! ¡Dani! Huele a flores. Obviamente. Y aquí guardo mi dopa y aquí hay otro para ver de lejos pero más grande y no te vayas a tirar ahí porque ya veo que te vas a morir. ¡Uno! ¡Dani, te vas a morir! ¡Dani! Eres muy tonto. Te faltaba un piso más pero vas a tener que subir. Y aquí es mi jardín. Aquí me siento... ¿Qué decías? ¡Hala! ¿Cómo me dejaste? ¡Estás rápido, Dani! Soy mago. Aquí es mi lugar para pinzar, para leer. ¿Para pinzar? ¿A poco pinzas? ¡No, no, no! ¿Te estabas burlando de que soy una niña pequeña y no puedo vocalizar bien? Sí, ya de vocalizar nada más que te haces, güey. ¡No, no, no! Estás faltando el respeto. ¿Quieres morir? ¡No, no, ya! ¿Quieres morir? ¡No, no, no! ¡Ah, que no me encuentras! ¡No, estoy! ¿Dónde está? ¡No, estoy! ¡Ven, Dani! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Córrele, córrele! ¿Qué? Dime, ¿qué tal? ¿Te gustó mi casa? Está bien fea. ¿Cómo que está bien fea? ¡Chicos, en los comentarios díganme si les gustó o no! ¡Ya ganó sus skins! Siempre dices y nunca te las hacen. ¡Es muy triste! ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Ay, este, Dani! Solamente vino a perturbar mi paciencia y no hizo... Y lo escucho de fondo. ¡Dani! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me estoy rasurando mi cabello. ¡Eres un niño! ¡No puedes rasurarte! ¡No soy un niño! ¡Soy un perro! ¡Me estoy quitando el bigotazo! ¡Es cierto! ¡Pero eres un perro niño! ¡¿De cuando acaso soy un niño? ¡Soy un perro! ¡Ya soy humano! ¡Ya todo chido! ¡Ven, ya chau, Dani! ¡Chao! ¡Vete, ya, Betty! ¡Vete, mi trece! ¡Así no es! ¡Así no es! ¡Es... ¡Vete, ya! ¡Si no encuentras motivos! ¡Van a seguir conmigo! ¡Tiriri! 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 ¡Tarara! ¡Me va a pegar! ¡Y adiós! ¡Adiós! ¡Vete! ¡Vete y no vuelvas! ¡Lárgate a detubear lo que quieras! ¡Ay! ¡Dompí mi casa! ¡Ay, Dompí mi... ¡Bueno! ¡Dompí mi casa! ¡Uy! ¡Teléfono! ¡Teléfono! ¡Yo ya estoy encontrando un vidrio! ¿Dónde? ¡¿Qué pasó?! ¡Aló?! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ya sabrán de quién es! ¿Quieres ver de nuevo a tu enamorado? ¡No! ¿Estás segura? ¡Sí! Ok, entonces para matarlo... ¡No, no, 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 no! ¡Si quiero verlo! ¿Dónde está? ¿Qué debo hacer para rescatarlo? Tranquila. No debes salir de la nadie. Me cuestiono de dónde viene esa voz. ¡No le hagas daño! ¡Voy a ver! ¡Chicos! ¡Han secuestrado a mi novio! ¡Te voy a ir a salvarlo! Si le están haciendo algo malo, voy a ayudar. No quiero que le pase nada. Voy a ir, voy a ir. A ver, ¿dónde está el maldónde? Voy a ir, prepárame. Voy a ir corriendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el... Espérate. ¿Dónde era? Ah, creo que era por aquí. Sí, sí, sí. Chicos, chicos, no le puede pasar nada. Si le está pasando algo, me voy a poner muy triste. Acá está. Miren. Acá está, acá está. Comida rápida. ¡Aló! ¿Quiere eso, Salita? Ay, perdón, me equivoqué. Perdón. Eres una persona muy tonta, secuestrador. Muy tonta. Aquí debe estar mi novio. Voy a ir a rescatarlo, voy a rescatarlo. Ah. ¿Dónde está? Pero. Oh. Eres Dani. ¿Qué estás haciendo acá? Ay, sí siento que yo no tengo novio. Ay, sí siento. No. ¿Qué? 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 Están atrás. Atrás de ti. Atrás de mí no hay nadie. No hay nada, no entiendo nada. ¡Dani! ¡No! Se ha vuelto. Bueno, no era mi novio, así que no tengo problema. Yo no entendí. Que supuestamente tenía que rescatar, creo que a Dani. Pero creía, el secuestrador creía que era mi novio. Tiene problemas, pobrecito. No lo rescaté, se murió. Y acabo de perder a Dani. Bueno, Dani, fue bonito mientras duró. Muchas gracias. Ahora sí, ¿no? Me voy. Ay. Vamos. Vamos.